APP continuará hasta el final con su apelación a la multa impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones por las presuntas aportaciones excesivas de la UCB para la campaña electoral de 2010. No, 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 para Alianza para el Progreso, esa multa ha sido mal impuesta. Y tanto es así que cuando nos intercursimos los primer recursos, el Poder Nacional de Elecciones nos ha dado la razón en parte. Pero la otra parte que falta, restante, todavía falta por inclusividad. Según el Jurado Nacional de Elecciones, las aportaciones llegaron a 442.744 nuevos soles, lo que habría excedido en 226 el tope máximo permitido por la Ley de Partidos Políticos. Nosotros somos sustentados, justificados ante la OVPE, los aportes excesivos se han hecho a partir de la OVPE. Y es plata ilícita. Lo que quiere la ley es que los fondos que vengan y afuera sea un partido sean fondos ilícitos. No, nadie ha dicho que sean fondos ilícitos. Valdés afirma que su partido se mantiene abierto a las investigaciones y espera una resolución final favorable. Y de hecho eso lo vamos a fundamentar ante la OVPE correspondiente que de acuerdo a la Constitución resolverá, digamos, de acuerdo a la ley también.